Su filosofía nos habla de el flujo vital. Si la energía fluye correctamente a través del cuerpo, el chakra absorbe, la energía luego la saca y así nos relacionamos con el exterior. Si eso está en su punto adecuado, la persona va a estar salida. Después llegan los mayas. Entonces, mil años antes de Cristo, estos cuates tenían unos collares en donde colgaban piedras, obsidiana, jade, malaquita, minerales semi-preciosos o preciosos que ellos encontraban en sus árboles de rocas. Y ellos decían, voy a guardar mi experiencia, una emoción, un recuerdo padre o algo así, en esta piedra. Y ese era su calendario. Mientras más experiencias profundas, espirituales, padres, bonitas, familiares tenían, más cueltitas iban añadiendo a sus collares. ¿Para qué? Para tenerlas siempre disponibles. ¿Qué pasaría si un día estás triste, deprimido, te lleva la jodida, no entiendes nada, estás enojado? ¿Qué pasaría si de repente estás en ese estado tan negativo, tan autodestructivo, y pudieras tocar un pequeño objeto y en ese momento en que lo toques, una emoción de euforia, de alegría, de equilibrio, de paz interior surgiera en tu cuerpo? ¿Qué pasaría? Que tu emoción negativa se va y la enfermedad asociada, que iba a jalar esa enfermedad negativa, también se va. Los mayas, sabiéndolo o no sabiéndolo, inventaron la cristaloterapia o la gemoterapia. La cristaloterapia se basa en que los chakras, precisamente, que vibran en ciertos colores y en cierta frecuencia, se pueden alinear también con piedras. Piedras que se ponen encima del cuerpo, no piedras que se fuman, esas son otras. Entonces, los mayas también tenían su método de sanación profundo, a nivel psicomocional. Más tarde, la programación geolingüística descubrió que sí es posible cargar un objeto con una experiencia. Se llama anclaje. De hecho, hay un tipo de magia que se llama la magia del sigilo. La magia del sigilo, que es muy típica de los santeos, también es muy típica de ciertos tipos de magia americana, y también de algunos magos europeos, en donde ellos cargaban objetos con cierto codicio, y se los daban a una persona para empujarla, o ellos se los ponían para aumentar sus propias habilidades. Esa es la magia del sigilo. Y se pueden hacer cosas extraordinarias. Literalmente, con este tipo de magia, puedes cargar un objeto con un chico de energía de cualquier tipo, y ponérsela a alguien, y ese alguien va a resonar con esa energía. Es como ponerle un chip o un faro de información a una persona. Si le pones energía de buena onda, esa persona va a estar, psicomocionalmente, en un estado positivo. Va a tender hacia ese estado. Si le pones algo con energía sexual, lo vas a poner cachorro. Si le pones algo con energía de mala onda, vas a hacer que esa persona comience a traer a su vida, pues tienes negativos, problemas, relaciones, tormentosas, etcétera, etcétera. Es curioso, pero la brujería y la magia tienen su ciencia. No son cualquier cosa. Ah, yo no creo en esas cosas. Pues deberías tomar. Porque esas cosas sí creen. Entonces, los mayas inventaron la cristaloterapia. ¿Cuál es la filosofía de esa terapia? Que los cristales pueden contener información. Y esa información se puede cargar y descargar. Si un día van y se compran un cuarzo, y se lo quieren colgar, por lo que es eso, no quieran colgar, antes de colgárselo, limpiéndolo. ¿Cómo se puede limpiar? ¿Cómo se le puede quitar información contenida? Van a agarrar un traste con agua, le ponen sal de mar, ponen el cuarzo adentro, y lo ponen una noche de luna llena en la azotea. La luna llena va a descodificar cualquier información contenida en la vibración del cristal. Y ahora sí, cuélgatelo donde quieras. Los cristales también se pueden cargar con información positiva. Eso lo vamos a ver en el taller de numerología, que viene pronto. Después, seguimos con los griegos. Los griegos, un matemático importante de los griegos llamado Pitágoras, 500 años antes de Cristo, comenzaron a investigar los números. Y comenzaron a ver que toda la naturaleza, desde el macrocosmos hasta el microcosmos, se podía expresar mediante números. Y que esos números no tenían una frecuencia, se relacionaban con un cierto tipo de perfil psicológico, con un cierto tipo de actitud, y también con un cierto tipo de efecto fisiológico. Y ahí, en sus orígenes se le llamó numerología. Y esa numerología ha ido evolucionando a través del tiempo, hay distintos sistemas filosóficos que tienen su propia numerología. La numerología oriental, la griega, hay una moderna. ¿Y esa numerología para qué sirve? De entrada, como autoconocimiento. Para saber dónde has vivido, para qué, cuál es tu objetivo de esta vida, cuál es tu regalo divino, cuál es tu bloqueo, cuál es tu visión, a qué viniste aquí. Todo eso lo puedes saber por a través de los números. Pero también puedes curar. Tú puedes agarrar a una persona y sacar de su mente profunda el número que esa persona necesita para curar cierta cosa. ¿Por qué funciona eso? porque los números sintonizan una vibración y todo este universo realmente está vibrando. Nosotros vemos que no, mira, está estático, no se mueve. Pues aunque nuestros ojos no lo vean, todo en su punto más básico y en su partícula más ínfima está vibrando. Todo está vibrando. Si pudiéramos ver este mundo táctico, si quitáramos los filtros de la percepción humana, veríamos que todo es pura información vibrante y esa información vibrante tú puedes sintonizarla a otros patrones de vibración. Puedes modificar sus patrones vibratorios a través de números. Entonces, una persona que tiene una enfermedad su vibración está en cierta frecuencia. Tú puedes sacar la frecuencia que neutraliza esa vibración anómala o patógena, normalizar esa frecuencia o esa vibración y esa persona va a sanar. ¿Cómo le haces? Pintándole el número. También vamos a ver otra cosa, chaval, tatuajes energéticos. Puedes ayudarla metiendo en un cristal ese número, poniendo tarjetas con el número en su casa, en la puerta de su tramo. Se pueden hacer curaciones de brujería con números. ¿También? Acabo de tener un caso de un señor. Probablemente no es como tener un caso, es un amigo. Y este amigo tiene unos negocios de joyas ¿cómo se llaman estas joyas de farmacia? De bisutería. Tiene negocios de bisutería y en la plaza en la que tiene un negocio, enfrente tiene un cuate que tiene un negocio similar pero es un cuate y resulta que es santero. Y desde hace tiempo comenzaron a encontrar en su tienda pequeñas cositas que dejaba el santero. Monedas, magia de sigilo se llama, ¿de acuerdo? Monedas, objetos, cositas, pintas. Y este cuate un día no puede conseguir la foto pero entra a su negocio y él tiene cámaras y la cámara de seguridad cuando lo enfoca cuando el cuate voltea en la cámara aparece como si tuviera una máscara blanca grotesca encima de la cara pero solamente la mitad la otra mitad se ve perfectamente bien y una mitad con una costra blanca y en el brazo de ese lado de la cara una costra blanca con la cara pintada de un negro enojado. Eso se llama traer al santo pecador que el santo no tiene ni madre que se va a echar en la cara pero son brujerías de alto calibre eso se puede sanar con números y también con otros procesos ya tenemos taller de vídeos esas jaladas esas cosas de locos pero pasa y cuando pasa no lo puedes creer pero pasa puedes dejarte a la realidad tanto como te quieras puedes hacer como que no existe es el primer método de defensa de la mente la negación puedes filtrarlo a través del intelecto no es que seguramente es el otro puedes hacer como que no te da miedo no, no no lo entiendo no sé pero todo eso son mecanismos de defensa de tu mente para protegerte de algo que no aceptas en tu realidad pregunto por qué hace rato decían de la diestesia que ha habido rediestesistas con científicos y entonces ya bloquean la diestesia y no le funciona y no le funciona pues ahorita te estás diciendo de la roquería o este tipo de magia ¿qué pasa si yo no creo? o sea ¿tengo que creer a fuerzas? no ¿crees o no creas que chingas? el gran secreto de la magia y lo que la lo que la vuelve más efectiva es que nadie la vea un mago o un brujo siempre va a ser sus rituales y sus hechizos en privado si el hechizado ve la magia o ve el rito curiosamente esta pierde gran parte de su efectividad ¿por qué? porque Weaver un científico cuántico amigo de Einstein dijo el observador afecta lo observado a través de los experimentos de la rejilla cuántica en donde disparaban electrones a través de dos hoyitos y veían cómo se formaban patrones en una pantalla descubrieron que las partículas cuánticas cambian su conducta cuando detectan que alguien las ve y las partículas cuánticas son los ladrillos más básicos de esta actividad física entonces cuando tú ves algo afectas su comportamiento meramente por verlo pregunta por allá y eso es aunque lo veas como mentalmente o sea no necesariamente puede ser físicamente sino a mí si me ha sucedido que de repente me hacen algo como que en mi mente me aparece que me están haciendo pero ya lo verdad yo pensaba que alucinaba entonces eso se llama telepatía eso se llama intuición cuando uno recibe información a través de imágenes sensaciones poderamente corazonadas en donde algo o algo te está afectando y te llega una imagen súbita totalmente compleja con pelos y señales lo más probable es que esté habiendo una transmisión de información y que eso que estás viendo es real es lo más probable claro para las mujeres sobre todo la intuición es un arma de dos filos las mujeres son muy intuitivas porque ellas vienen a cargar al bebé mentafóricamente hablando ay biológicamente bien preparadas para vestir entonces como el bebé sus primeros tres años no habla animadas la mamá tiene que tener intuiciones arrolladas para saber qué quiere el chamato por eso las mujeres son más intuitivas además el cabello largo provoca un aumento en la intuición no creen que yo gustaba ser más pozo más pozo no es por la intuición pero como las mujeres son tan intuitivas a veces las intuiciones que les llegan son 50 y 50 50% muchas veces son verdaderas y 50 por cierto son no es que tú andas con alguien no mi amor no es que sí aguas porque tal vez eso ya no es intuición eso es apego eso ya no es intuición eso ya son falsas expectativas eso ya no es intuición eso se llama proyecciones personales entonces mujeres aguas con lo que intuyen antes de haberlo guardar a su marido ay también mis sueños por otra maldito gato acuérdese que los sueños en los sueños nos llegan mensajes en forma de arquetipos en forma de modelos y no necesariamente tienen que ser literales si sueñas que te mueres no necesariamente significa que te vas a morir tal vez significa que va a acabar una etapa tuya tal vez significa que va a haber un cambio radical en tu forma de ser se llaman mensajes arquetípicos llegan mensajes a través de símbolos un arquetipo es un símbolo que representa un mensaje una condición una atmósfera ya no sé si es un tichino pero no ya llegamos con los dolotecas ah ya lo acordé según la filosofía de la numerología todo se puede expresar mediante números y los números pueden sintonizar o pueden cambiar o pueden emitir frecuencias y estas frecuencias contienen información y esta información codifica la realidad física por eso con la numerología puedes autoconocerte y también puedes curar hay un cuate el ojo adelante pronto el número 3 bueno el número 3 es el número de la mente positiva no me voy a enrollar mucho porque podríamos hablar de todos los 11 números o 12 números que son los nuevos maestros pero el número 3 en su base filosófica nos habla de la mente positiva nos habla de que tal vez necesitaría hacer tu numerología pero tal vez tu regalo divino tu habilidad más fehaciente como don de nacimiento es el siempre estar o siempre el ordenador optimista o positivo de las cosas el 2 es la mente negativa está polarizado mal el 3 es el que unifica el 3 es el que si bueno pues si está mal pero pues podríamos hacer mejor si me duele pero puedo sanar si hay un problemón pero voy a descansar un ratito y al rato le echamos gana y a huevo que sale ese es el 3 es la mente del positivismo si te han recibido el 3 número 1 o puede ser tu misión número 2 o puede ser lo que tú necesitas en tu vida o número 3 es lo que tienes que venir a trabajar necesitaremos hacerte tu numerología para saber bien a fondo hay ciertas personas que se sustancian con un número específico por ejemplo yo me siento mismo en el 11 yo fui en el 11 nací mi mamá fue en la cama 11 estamos en el departamento 11 soy el diente número 11 de mi abuelo nací el 11 del mes 11 y cada rato lo veo en los errores cada persona se sintoniza con un número en específico ¿por qué? porque todo es información todos son frecuencias todos son mareas de información en esta situación después nos seguimos con los toltecas los toltecas 400 años antes de Cristo tenían todo un menú herbolario ellos decían que a través de la comunión con la tierra podían sanar desequilibrios ellos decían que la tierra daba regalos que había que saber apreciar y cuando uno sabía apreciar estos regalos de la naturaleza la naturaleza por reciprocidad te curaba ellos las plantas curativas no nomás iban y ay corta y ponen agua no ellos llegaban con la planta hacían un ritual con la planta le pedían a un ente o a una inteligencia que regía esa planta muchos los conocen como elementales otros les llaman con nombres mitológicos duendes no etc eso realmente existe de cierta forma estos elementales eran contactados por los toltecas pedían curación a esos elementales y ya después cortaban la planta y ya se la juntaban se la comían se la ponían se la metían por alguno oficio corporal etc y la persona comenzaba a sanar la herbolaria es una ciencia muy antigua y muy efectiva curiosamente ahorita ciertas organizaciones médicas están tratando de prohibir la herbolaria y están tratando de hacer delito que la personita es una que se cura con plantas ahora sea una criminal ¿por qué? porque la medicina occidental que se basa en la farmacología se basa en los medicamentos que hacen empresas y las empresas se basan en una sola mecánica esta ¿y por qué voy a vender una medicina que cure? si el paciente si se cura ya no me va a comprar más medicina mejor hay que tener al cliente cautivo es como Apple vamos a ver que el iPad se le rompa en tres años ¿para qué? para que compre otro nuevo acá voy a estar como el iPad 15 o el iPhone 2 la obsolencia programada que nos ponen las computadoras y los aparatos electrónicos la farmacología nos lo está tratando de pasar al cuerpo nos manda una pastillita que nos descompone algo para componernos una cosa perdón aparte duermen la conciencia las pastillas por ejemplo los controlados que van para la mente desconectan el cuerpo de la de la conciencia claro que sí claro que sí realmente las capas profundas les cuesta más trabajo acceder a las capas superficiales cuando hay un fármaco intoxicando ese sistema nervioso que es una guerra sucia de intereses económicos por eso el objetivo de esta práctica es que vean como antiguos métodos muy muy antiguos pueden ser realmente las medicinas de nuestro futuro realmente pueden representar la salvación social ante la programática en salud que necesitemos hacer o que necesitamos provocar un cambio de chico no hay mejor medicina de emergencia que la aglomática si una persona llega con una fractura expuesta y con el hueso salido no le vas a poner el cuarzo no le vas a pitar un número ahí en el hueso salido no le vas a poner ahí un tecito de árbica no le vas a echar una tirada de tarot a ver qué pelo a ver qué te sale pues no necesitas regresar el pinche hueso a su lugar necesitas coser necesitas tapar la herida necesitas poner un antiséptico y la medicina no cuanta para eso es excelente pero curiosamente conozco paramédicos que salvan más vidas que médicos médicos como medicina de emergencia mi despertó no hay mejor pero para tratar los problemas agudos crónicos infecciosos o psicoemocionales la medicina farmacológica es la menos menos efectiva que existe después nos vamos con los esenios los esenios son los que le enseñaron a Jesús de Nazaret a hacer sus desmadritos le enseñaron a curar le enseñaron a modificar la realidad física a través de su intención mental le enseñaron a comunicarse con inteligencias superiores y los esenios vieran en el desierto de Qumran entre 100 y 300 años antes de Cristo decían que estaban esperando su gran maestro que estaba por llegar y que después de que éste se fuera para siempre ellos caberían del lugar y dejarían sus enseñanzas almacenadas para que fueran encontradas por la humanidad en tiempos de crisis curiosamente los evangelios del mal muerto son evangelios esenios encontrados en 1950 alrededor más o menos de esa fecha que estaba pasando guerra mundial que estaba pasando bueno pues el nacimiento de las empresas que hoy siguen existiendo sistemas sociopolíticos que hoy siguen vigentes etc etc estos esenios que viene de el nombre esenio viene de gente de esenio estos esenios tienen una filosofía entrar en comunión con el cielo y con la tierra con la tierra a través de únicamente alimentarte de cosas vivas es decir volverte vegetariano ellos decían que si muerte entra por tu boca muerte tendrá tu cuerpo poco a poco si vida entra por tu boca vida es lo que tendrás estos cuáles serán vegetarianos son el primer pueblo de la antigüedad el único pueblo de la antigüedad que realmente abolió la esclavitud dentro de su cultura estos esenios ayudaban a los reos fugados de repente los reos fugados ahí de anatolia o de ahí de lugares ahí de medio oriente llegaban a que trasladores de siempre todos desnutridos deshidratados comiéndose y estos cuantos los ayudaban los restauraban no solo del cuerpo sino de la mente y se quedaban ya con ellos estos cuantos creían en la más pura esencia el amor y ellos decían que todas las personas que nosotros atraemos a nuestra vida la atraemos para reflejarnos algo estos cuantos entraban en comunión con la tierra a través del vegetarianismo y entraban en comunión con el cielo a través de la oración ellos oraban toda la pichería para desayunar para comer para cenar al despertar al dormir no se si al cajar pero probablemente y ellos decían que Dios les susurraba al oído y ellos decían que Dios estaba dentro no afuera y ellos decían que Dios vivía dentro de cada ser humano siendo Dios y que cada ser humano simplemente era Dios disfrazado Dios que agarraba un disfraz para conectar uno con otro y de disfraz a disfraz reconocerse como Dios mismo cosa que coincide con la filosofía hinduista y con la filosofía taoísta y con la filosofía jopi curiosamente muchas culturas antiguas coinciden exactamente el orismo en su percepción espiritual estos cuantos como sanaban a través de la oración funciona sanar con la oración vamos a ver un video en este video hay un cáncer un tumor bastante grande y hay tres chinos alrededor que resaltan hacen que ese tumor decrezca hasta desaparecer en menos de dos, tres minutos un tumor quitándose con oración hay que verlo ojalá no hay que verlo pero no hay que verlo que no hay que verlo 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 en esta parte no hay que verlo 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 entonces entonces la oración funciona así funciona los enseñes le enseñaron a Cristo y como creaba Cristo igualito adelante entonces ahí mencionas que el paciente tiene que creer si no creer no funciona en todas las terapias el factor psicológico del consultante es prácticamente la mitad del proceso yo le puedo evitar de mi mitad hacia él ¿le va a ayudar? sí le va a ayudar le va a ayudar a su cuerpo a su mente a sus emociones pero si ese paciente en correspondencia mete su creencia en salud mete su creencia de que es efectivo lo que yo estoy haciendo me está poniendo el otro 50% y esa persona está lista para sanar yo curiosamente cuando lo de les doy terapias a mis amigos que mis amigos son los de toda la gente del mundo son los que menos creen en mis terapias curiosamente ah jaladas esas excepto dos o tres amigas que en medio dicen ah bueno como así jalan pero todos mis amigos son chingadas les doy terapia y curiosamente son los que menos menos les funciona yo a mis adentros me río un poquito a que le voy a culero pero la creencia es una gran parte de la sanación si no hay creencia de tu parte no hay voluntad de sanarte realmente no quieres siempre hay una ganancia oculta en toda enfermedad toda persona enferma está ganando algo con esa enfermedad ay ya no te voy a ganar me duele ay no estás ganando atención pertenencia cariño introducción soledad victimizaciones o te encanta entonces para los enfermos siempre hay una ganancia oculta estoy en un punto rojo porque hace una conferencia con 80 niños de secundaria y tenía que gritar yo más fuerte que ellos entonces se escuchan ronca perdón entonces como le decía Cristo para curar le enseñaron los enseños canalizar energía de dimensiones superiores y proyectarla a través de sus manos y a través de su intención como decía que curaba Cristo a través del Padre que es el Padre el Padre o Dios o con el nombre que le quieran poner no importa es un nivel de existencia es un nivel de conciencia por eso no está fuera Dios no es un güey ahí balón caminando en el público y diciendo ay ese culero me lo chingo y esto de ay esto es un mompero si le mando a Santa Claus no eso es tratar de ver a Dios como vemos a los humanos un ser con necesidades gustos virtudes y vicios y Dios no es eso Dios es un estado de conciencia las personas que se dicen iluminadas es porque viven en Dios o han recordado que tal Dios son ellos mismos entonces ¿cómo curaba Cristo? a través de sintonizar un nivel de conciencia y en ese nivel de conciencia proyectaba información de dimensiones sutiles a dimensiones densas y las personas se curaban hasta un güey dice que resucitó hay un evangelio apócrifo que se llama el evangelio apócrifo de Manantrius va a ser publicado pronto fue encontrado hace poco que dice que Lázaro no andaba muerto nada más estaba bien pero llegó Cristo y lo rescató y eso el chiste es que ¿cómo prueba Cristo? con proyección energética de otras dimensiones la misma mecánica ha sido el Reiki esa es un japonés Usui pero es bonicito no estoy diciendo que todos los reikistas sean como Jesucristo ¿verdad? porque Reiki ¡uh! Reiki ya hasta los niños ya nacen saliendo al Reiki ¡ay! pero yo soy más que Reiki ¡ay! ¿quién nace Reiki? ni siquiera entonces eso ocurrió en el año cero si nos vamos más adelante hay una forma de sanación extraordinaria que es el Ho'oponopono ¿quién trajo a la actualidad el Ho'oponopono? el Ho'oponopono era de una tribu los cananca que eran polinesios que llegaron a habitar Hawái hace no sé este cuantoscientos años después de Cristo pero ellos curaron de alguna manera cuando había alguien enfermo en el grupo o alguien que hacía una fechoría que es lo mismo estar enfermo y andar haciendo pendejadas es lo mismo así que cuando me lo cachen en la novedad digan ¡ay! estoy enfermo lo ponían cerca de la tribu todos se tomaban de las manos reconocían dentro de ellos mismos la cualidad el vicio o la actitud que había tenido el enfermo o el que cometían la fechoría es decir si había alguien enfermo de castilla ellos decían a ver ¿por qué? si él es yo porque ellos sabían que todos somos una misma especie un mismo organismo ellos decían si él es yo dentro de mí ¿dónde estoy generando actitudes de polines? si él es un ladrón o un asesino dentro de mí ¿dónde estoy generando actitudes ladronas de despojo? o asesinas de odio ellos las interiorizaban conectaban con esas partes dentro de sí mismos le decían lo siento perdón gracias y la persona se curaba de su enfermedad o dejaba de ser dejadas esto lo empezó a hacer un psicólogo hawaiano en una cárcel la cárcel prácticamente la vacío se agarraba un caso un cuadro un felón que cometía fechorías ni siquiera los veía nada más con leerse el expediente con leer lo que pasaba con la persona intervisaba eso buscaba dentro de sí mismo lo curaba lo aceptaba perdón gracias te amo si no hay pero y de repente el reo de su celda comenzaba a tener una etifanía espiritual y a cambiar su actitud y lo liberaban y podía reintegrarse a la sociedad exitosamente y así la mitad de la cárcel se vació y este cuate ni siquiera los veía a la cara ¿qué significa eso? que todos somos un mismo organismo una misma entidad como decían los asedios que somos dios en diferentes cuerpos tratando de reconocerse a sí mismo en otros también lo dicen los jahuaianos después si nos vamos con los vichos ellos tomaban una bebida que conocemos como ayahuasca y esa bebida los conectaban con lo que ellos conocían como el mundo del espíritu curiosamente la bebida ayahuasca es una bebida químicamente muy compleja contiene NN de mentir de vitamina inhibidores de la monoaminoxidasa químicos que le permiten al cerebro tener la conciencia de cuando estás dormido soñando pero estando despierto para que tú sueñas se tiene que secretar un químico NN de mentir de vitamina y tú sueñas imagínate que tienes ese químico pero estando despierto ¿qué pasa? accedes a otros planos últimamente han curado heroín no manos coca no manos ciertos casos de cáncer ciertos casos de enfermedades clórico alternativas con ayahuasca los médicos dicen que es un alucinógeno y no es cierto el que percibas una realidad sin filtros no significa que estés alucinando significa que tal vez estás viendo las cosas tal y como son yo he probado varios de la ayahuasca aquí tengo un hermano que también conmigo se ha echado varios tragos de ayahuasca parejados y realmente si accedes a otros estados de conciencia si vienes pendejados y dicen ay hay algo que sale de todo aquí a mi mismo se le cabía el pelo pero eso nada más le pasa a algunas personas ¿perdón? algunas personas después nos vamos con Hahnemann Hahnemann en Alemania descubrió en el siglo 18 19 que agarrando una planta diluyéndola en alcohol y esa pintura esa dilución diluyéndola muchas 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 veces puede ser algo ¿cómo es posible eso? los médicos occidentales dijeron eso no es cierto si tú metes una planta en un líquido y la diluyes 17 veces de forma centesimal en la dilución 18 no va a quedar ni una sola molécula de la planta ¿cómo te puede curar esa agua? eso ya no tiene ni la planta eso es pura agua y alcohol eso ya no te cura curiosamente las diluciones homeopáticas más profundas mil diez mil diluciones son las que te curan más profundamente ¿por qué si ya no tienen ningún compuesto de la planta original? lo que te cura de la homeopatía es que la planta el mineral o el animal que se utiliza para hacer el medicamento no es que deje sus moléculas o sus químicos deja su patrón vibratorio y como dejas su patrón vibratorio tú te tomas esa homeopatía y adquieres un nuevo patrón vibratorio que cura ciertas cosas ¿qué es lo que cura? lo que genera esa cosa ejemplo si yo agarro ártica o una planta de ártica y empiezo a homeopatizarla que es diluirla agitarla y así muchas veces y yo estoy sano y empiezo a tomar ártica homeopática voy a empezar a tener dolores de articulaciones dolores del músculo dolores como si hubiera acabado de ir el patrón vibratorio del ártica me provocó dolores a una persona sana ¿qué hay que hacer? cuando una persona por X razón tenga dolores le das ártica y los síntomas es como si se cancelaran si tú ya traes el síntoma y te tomas lo que te provoca el síntoma se cancela y se te quita son sintonizaciones vibracionales es mecánica frecuencial la homeopatía funciona y es muy interesante hay más de 6.000 medicamentos homeopáticos pero con 50 laces en el taller del sábado vamos a ver el botiquín homeopático cómo curar cosas con la homeopatía en casa nos vamos a México México trae un médico llamado Sancois que descubre que poniendo imanes se normaliza el pH y las bacterias de los hongos y parásitos se mueren me gustaría hablarles más del magnetismo pero no puedo porque ya tenemos que ver los tips del día de hoy bueno nomás para que vean cómo a lo largo de todo el mundo se repiten los mismos símbolos a lo largo de todo el mundo se repiten el mismo tipo de construcciones a lo largo de todo el mundo se repiten el mismo tipo de cosmogonías el mismo tipo de mitos ritos construcciones arte etc ¿qué significa? significa que todos tenemos un origen común y que ese origen común está más allá de este mundo y que en esos orígenes podemos encontrar técnicas médicas alternativas que ojo no estoy diciendo que sustituyan 100% a la medicina farmacológica como ya dije al principio hay cosas que la farmacología es guau pero para muchas otras podemos tomar estas antiguas medicinas y crear un nuevo futuro de salud de nuestras vidas así que vamos a los tips el día de hoy bueno vamos a ver tips de digitocultura ¿cómo es la digitocultura? se hace con la llama del dedo de forma vertical y con una presión intensa ¿correcto? hay varias formas con la llama del dedo con la uña con el nudillo a ver que no me voy a explicarles para qué es cada cosa pero vamos a ver la básica ¿cuándo no la vamos a aplicar? ¿cuándo llevemos cuatro horas de haber tomado algún medicamento específico hayamos comido muy pesado o nos hayamos echado una plata medicinante? no vamos a hacer digitocultura si estamos en una situación médica constante si tenemos ahí la farmacia que tomas cinco o seis días no hagas digitocultura puede atenuar o potencializar los efectos de ciertos medicamentos no si hay algún desorden cardíaco eso se pone como así como por si las moscas pero yo la verdad si he aplicado digitocultura a personas que tienen esas condiciones como artritis cáncer cataratas varices etcétera etcétera como buenos resultados siempre se le pregunta antes a la mente profunda de la persona con cibertelepatia les preguntas oye oye pero que te haga esto si te dicen no aguanta pero si te dicen no soy chingada te lo dicen y yo a cibertelepatia inmediatamente antes o dentro de media hora después de bañarse con agua caliente o hacer ejercicio ¿por qué? por la circulación en el cuerpo y por la presión sanguínea si el punto de presión está debajo de una cicatriz una infección una averagulosa o una inflamación bueno creo que eso es obvio ¿verdad? no vas a tener alguien con una llaga y agacharle ahí el dedo terminamos en 5 minutitos durante el embarazo especialmente después del tercer mes o si se encuentra atelado emocionalmente ¿por qué? porque te vas a encajar la uña bien entonces ¿cómo se le hace la cruda? paso número uno vas a ubicar 6 puntos que van desde la parte trasera más alta de la cabeza que está más o menos aquí hasta el nacimiento del cabello y vas a dividir en 6 puntos 1 2 3 4 5 6 y en cada uno de esos puntos con tu dedo vas a presionar la presión tiene que ser mínimo de unos mínimo unos 3 segundos y vas a empezar desde atrás para adelante ya que presionas el punto vas a darle un pequeño masajero intenso ¿duele? si, si estás crudo pero te lo mereces cada uno entonces 1 2 3 segundos en cada punto ya que terminaste hasta el 6 ahora vas a darle dos líneas paralelas para ambos lados para acá 2 si aquí está una aquí está otra y aquí está otra y para el otro lado también aquí está una y aquí está otra empiezas de atrás para adelante 1 2 3 4 5 6 y luego 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 6 6 7 Paso 2 Ya con eso la cuida empieza a bajar literalmente empieza a bajar la cuida Paso 1 2 Los puntos del cuello estos se presionan al mismo tiempo si me mandan un mail o me agregan en facebook yo les mando estas páginas para que no se desgasten ¡Ay! Ya ve deja de ir o no no, espera no, espera estos puntos se hacen con los 3 dedos de medio se tocan al mismo tiempo el punto 1 está en el ángulo que es el huesito de la mandíbula el otro punto está en el hueso mastoides que está debajo de la oreja y el otro punto está en el nacimiento del cabello en la parte de atrás ahí está 1 y son 4 hacia abajo 1 se tocan 3 segundos y se van a repetir 3 veces el proceso 1 2 3 4 3 segundos en cada parte con los 3 dedos al mismo tiempo de ambos lados de el cuello o de uno solo no importa después en la sien se comienza donde acaba el ojo el segundo punto es un poquito en la sien y el tercer punto es antes de la orejita los 3 puntos están las manos aquí estos se fijan desde aquí hacia atrás igual 3 segundos cada uno 3 veces primero aquí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1